En el mundo del trabajo, desde nuestra perspectiva, tenemos tres dimensiones. Hay una dimensión que nosotros llamamos impersonal, que es la típica de las empresas o de las organizaciones en las que nosotros desarrollamos la mayor parte de nuestro trabajo y la mayor parte de nuestra vida. Y esa dimensión impersonal habla de los resultados. Las empresas y las organizaciones tienen un objetivo, un objetivo que está vinculado a resultados, o bien a resultados económicos en el caso de las empresas privadas, o bien a resultados de servicio o de otro tipo en las non-profit o en las gubernamentales. Pero siempre hay un objetivo de resultado. Hay conexión con efectividad y con productividad. Hay una segunda dimensión que es la interpersonal. La interpersonal que en un primer plano está conectada con la relación con las personas con las que trabajamos. Pero desde una mirada más amplia también debería estar conectada y cada vez más se empieza a percibir con lo que los americanos llaman los stakeholders. Es decir, con todas las personas que están conectadas con la actividad de la empresa en la organización en la que estás. Por ejemplo, proveedores, administraciones públicas, cuidado medioambiental, la sociedad en la que operan. Entonces, toda organización en la empresa tiene también esta dimensión interpersonal. Y cuando nosotros operamos en una empresa o en una organización, también tenemos una dimensión personal que está conectada con nuestro propio autodesarrollo, con nuestra felicidad, con nuestra salud. Entonces, cuando cada uno de nosotros opera en el trabajo en el que esté, sea en una organización empresarial o sea en una organización pública o non-profit, tiene estas tres dimensiones. La impersonal, la interpersonal y la personal. La pregunta es, ¿dónde cada uno de nosotros pone el foco de las tres dimensiones? Gracias. 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 Gracias.